El Cagazo Igual la cosa es que te pega un cagazo Aparte está metido ahí adentro Supongo que lo rides, sí Hasta que con el Minecraft te pega un cagazo Sí, yo creo que sí Te da vuelta y te aparece Hay otra vez otra de estas cosas que se pueden tirar No la quiere tirar ahora Debe ser para alguna horda o algo Un lingote Sí Bueno, me saqué la duda de que los lingotes No te dieron todos los puntos que Y te dieron ventaja en el juego Soy un pobre diablo Bueno, la botella La botella me va a dar puntos Una botella No Tuve una botella y le disparaba el misil este Mira las patas del loco este ¿Qué cosa? Las patas del que está colgado ahí Es un pollo ¿Cuál el que está colgado? Allá Hay un montón de gente colgada Mariano El que tiene patas de pollo, boludo Ah, ese Ah, ese Yo veía los que están colgados allá patas para arriba Patas de pollo, pobre boludo El tipo está recuartizado Bueno, interactible Cállate Cállate Cállate, puto Podría estar acá el lingote, eh No Pueden agarrar, puto ¡Shit! Vení a revivirme, boludo Te reíste antes de tirarlo Yo sé que estás... Sos un puto, boludo Jajaja 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 No pensé que me iba a salir tan bien, boludo Jajaja ¡Revivido! ¿Eh? ¡Revivido! Jajaja ¡Ah! ¡Estoy a punto de disparar al otro! ¡Ahí ahí va otro, boludo! Tengo que ver por donde camino, bro Dale, dale Dale que le interactúe Interactúele ¿y qué pasó? Mmm Allá van, allá van qué listo maté un invocador hay que buscar a los invocadores guarda que viene uno de los que explota mira con lo que sirven las plantitas la concha ahí hay otro invocador ¿a dónde? ¿cuán? arriba de una torre son los locos que le salen mierdita por toda la ahí viene uno de los que se la ahí hay otro ahí viene otro de los que explota acá la tengo medio tiene que haber otro invocador más fijate a ver ¿y aquello que brilla allá lejos o qué? es lo que estaba mirando recién no negro mala persona ahí está, había uno parado sin cabeza y no se movía escapa de la zona uuuh, vamos, vamos seguramente no va a venir nada no, pero igual le pone toda la boceta oh, shit oh, oh Jair, vos escuchá esa moto de sierra, ¿no? ajá ese es el que ando cortando los tronquitos ajá, repete tú bueno, yo puse una mina por las dudas menú, dice me mando yo, yo sé que se le pasa ahí está, ahí está, está de espalda el tipo no, no lo ve ¿en dónde está? dentro de la sangre esta? no, ahí a la izquierda ah, mira, está cortando nada ah, vamos a ver flesh and bone are mine to own oh, pará, pará estoy explorando agachá y vamos a tratar de pasar sigiloso pues, sí eeeeh dejemos todas las minas puestas acá cosa que si pasa se revienta el toque ya no veo guarda sí, chau ese es el boludo ok este es un mini jefe yo lo voy a re... wow, 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 wow ajá, usemos los troncos, los troncos vamos a hacer la verá en Jair Jair ya estos troncos son una masa lo hicimos por Omni me cayeron los troncos porque como salió volando para arriba el tipo la preacher la preacher te reemplaza el sniper o este? ah, ahí está, voy con la preacher tengo un lingote buenísimo tres gola tiene la preacher si encontraríamos una botella estaríamos un pie bueno, no hay botella en este nivel ¿como se ven? bueno, encontramos un hombre jajajaja oh, mirá acá abajo el tipo sangre verde le salió de la cabeza si, estaban re poderiosos y acá hay una cruz y acá hay más cruces entonces ya para las cruces no tienen nada de guau igual yo lo había disparado si no pasó nada a ver, acá, acá dentro bueno, ya ves esa torreta ahí si, si capaz que había que hacer algo que es la forma de hacer algo levantes en idea ¿qué te digas? seguramente van a venir todos bueno, debe venir hasta acá va, va, va Tengo una de las piedras, a ver si entro las piedras ahí Mucha de la lora, boludo ¡Pero hijo de puta! Botella de mierda No, creo que no hay nada ¡Shit! ¿Será yo el puente? Bueno, la torreta no me va a dar el pedo Seguramente sería para abajo No, está bueno que tenga cosas que no sirvan, que te hagan creer que va a pasar algo y que no pasa O sea, ¿hay que por acá? Sí La torreta era la zona de excavación ¿Y por qué no nos mandamos al barco? Ah, pues no había sido Está bastante feo acá dentro ¡Shit! Había todo un humo verde recién acá Bueno, se lo creo que quiero Que malo que el lanzamiento de granada este juego ¿Viste? Mirá acá, Mariano Hermoso ¡Oh! Patada, 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 por ahí Ah, no me di cuenta de verdad ¡Ush! ¡Ush! Espera, espera, espera ¿Qué onda? No sé, pero... ¡Estoy redrogado! Yo le tiré una granada ¡Estoy redrogado cuando me entro ahí! ¡Ah! Se me pasó la droga No, era un recuerdo No, era un recuerdo ¿De quién? ¿De cuándo? Del hippie ¡Che, che! ¡Ya caen unas calaveras, boludo! ¡Qué mierda! ¡Ush! Uy, no me da que llamo un jefe ¡Déjame tocar tu cielo! ¡Uy! Yo encima tiré la Thompson Soy... La cara de la verga Tiene que ver algo acá Recoge... Explosivo Mmm... Me encontré un explosivo Sí, vos, ¿ahí toda la gente que viene? Me llamé un explosivo Parece que tengo que poner explosivo en algún lado A ver, estas torres ¡Granada for the win! ¡No! ¡Se choca contra la bandera la granada! ¡What! Esta no te la esperabas, Jair ¡Juego de mierda! Todos los que tendría que haber matado yo con esa granada Hay que derrumbar estas cosas cuando pasan Hay que romper las calaveras Pero si igual las rompe cuando pasan Pasa el refugio Pasa el refugio ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué hacemos? ¡Siete! ¡Atrás! ¡Acá! 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 ¡Mita! Yo pensé que ese es el tiempo que teníamos para que se abra porque yo ya había visto el refugio acá ¿Vos te dices dónde llamo con un segundo? ¡Sí! ¡Qué larga! Yo pensé que... yo ni miré porque yo ya había visto el refugio acá pero dije tendremos que aguantar ese tiempo porque es la lógica No, esa es tu lógica Jairi Era obvio que había que entrar ¿Por qué teníamos un tiempo para entrar y si no se cerraba con llave? Esto que mierda ¿No? Y te cayó un montón de piedra y tapó todo ¿Por qué? Porque nosotros tiramos los... ¡Ah! Tiramos los cosos y después teníamos... ...y se cae hasta el techo ¡Qué juego espectacular! Es el nivel de Sarcambio que iba a ir Un himno... Pensé que era un himno... ¡Abre este camión! Está el teleférico Ahí vamos a encontrar la botella ¡Pam pam 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 pam! He encontrado una botella y voy a hacer... Este castillo al que estamos entrando... Ah! Un teleférico Es lo que es lo que... O sea que vamos a seguir subiendo todavía Como esas botellas están en lugares... ...ilógicos Voy a ver una en el centro del mapa y trae a esta novia que no la debo ver. No me dejes ahí, no me dejes ahí. Quiero verlo con mi propia fecha. What the fuck? Uh, mirá el muchachón prendido fuego allá. Transformer eso. Combo por tres. Combo terminado. Ok. Me voy a acordar de Splatterhouse. Un muchachón estoy fuego. Por acá tiene que estar la botella. Acá está como muy rojo este. Ah, sí, pero brillan las tripas de los homies. Ah, está ahí. Adiós. Estoy seguro que en la punta de algún árbol tiene que haber uno. Adiós. 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 Se agachó un poco más. ¿Venías a ir? Acá estaba lleno de botellas. Ah no, había que venir por ahí. Quieto, grandulón. Sobre ti, Valo. Estás tuyo. Guarda, Mariano, guarda. Correte ahí. De nada, por el ultra un fin. Por fin te salió, que talé bien. Sí, estoy re alegre. Ya empecé a tirar la naga. ¿Habéis pasado? Sí, de todos lados. ¿Por qué no sirve la patadita? Está la hora de usar la escopeta. Vamos, dejá, dejá. ¡Córrale! ¡Córrale! Acá perdí. Esta es mi perdición. Es una mina, por lo menos, en mi lugar de muerto. Y bien que funcó. ¿Hay alguien cerca? Sí. Ok, no me importa. ¡Dios mío! Oh yeah! Uh, no, los dos tiramos. 14 por una granada. Tiramos los dos la granada. ¿Qué mierda tenemos que hacer, boludo? No podemos sobrevivir a esto, o sea... Sobrevívalo. Tengo la mierda de la top... ¡Noooo! ¡Shit! Ya está, ya está. Esta fue... What? ¿Qué mierda hacemos ahí, boludo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay punto de control en este juego? Sí, 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 sí. Oh. ¿Qué mierda hacemos ahí? Espera, ¿esto te da cuándo es? No, si tenemos que subir nomás, no hay nada. Recargar todo nomás. Pará que yo tengo la Thompson Poronga esta. La Podrón Gonson. Uh, yo tengo la Preacher. Uh, se está muriendo ahí. Ah, no importa. Ah, obvio que no me importa, pero... Che, la dinamita es bastante útil. Es un poco incómoda, porque la tenés que dejar en el piso y después la tenés que activar disparándole vos. Pero cuando le disparás, se concha todo. Uh, tenemos subito a otra normal. Ah, bueno, tampoco ni que lo tengamos que correr, ¿verdad? Es un montón que no podamos abrir. Ya soy una bot. Holy shit. Ah, estoy re cansado porque vine corriendo. ¿Y si nos venimos hasta acá? Después de activar la luz. Che, está la muñequita acá. Oh, oh. Hello, kitty. Arre. Algo tiene que tener, no puede estar con un mazo parada y que no signifique nada, boludo. Oh, le rompió el mazo. Ah, no. Bueno, pero ya que lo dije... Andás a ver. ¿Qué tendrá una pendeja de mierda? Son las 12 menos... 7. Según el reloj que está ayer vivo. Pará. Pará. A ver cómo es esto. No es la pendeja de mierda. No es la pendeja de mierda. No es la pendeja de mierda. Vos por lo menos aprendiste eso. Claro, claro. En el video aprendimos eso. Dale. Si activamos la luz y nos venimos hasta acá, ¿no? Si, vamos a eso. Acuérdate que esta puerta de mierda se cierra. Ahí anda, quedó. Por eso, tío. Si quedate, va afuera. Total. A mí nadie le quiere. Se cierra, claro. Se cierra. Pero vos tenés mujer, yo no. Yo soy un nerd. Esto es peor para mí. Vení para acá, vení para acá. No, vos necesitás sobre ahí. No, por eso. Sí. Y el diametrociro no puede pasar por acá. Uh, Mariano, acá hay una puerta gigante abierta. Sí, te digo que mientras más abierto sea el lugar en el que nos jugamos, me temes por... Claro, acá estábamos recién. Yo salí acá afuera. Ey, tengo la peor arma del juego. No, mira toda la gente que viene acá afuera. Mariano, vení conmigo, vení conmigo. No puede, no puede. No, boludo, la gente que hay. Shit. Ey, boludo, no, 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 no. Oh, oh. Shit, boludo. Vámonos al puente. Vámonos al puente, vámonos. Sí, sí, yo estoy volviendo para atrás. No, no se puede pasar más acá. Uh, viene el de la motosierra ahí. Sí, sí. Lo vi ahí, lo vi ahí re violento. Mariano le tiene la granada. Como si le podría apuntar al tipo ese, boludo. Tiene un casco para colmo, boludo. Shit, shit. Correte. Hay una escalera. Yo subo. Ah, me quedé sin bala. Me quedé sin bala. No sé qué hacer, moniorno. Es imposible. Déjame tocar tu senna. Vení, chiquito de la motosierra. Ah, te pedí un escopetazo, guacho. ¿Cómo mierda? No sé si te va a salir esa hija que tenía en la cabeza. Encontré un lingote. Lo maté al de la motosierra. No. Esto es genial. Nunca tuvimos que correr tanto en este juego, boludo. Nunca tuvimos que correr en el juego. No, pero para mí. No sé qué hago cuando me espero un montón de ruido de rap y lo estuvo, boludo. Yo voy a ir a esto solo en YouTube. Concentración, por favor. Le saqué el gorrito, le saqué el gorrito. La chapa. Se volvió blanco. No, se me tildó, se me tildó. Ahí está. Se me congeló la pantalla, pero... Esprate un i5, boludo. Peor esta juntara de mierda, tío. Me de por ocho. Fijate, tío. Sí, sí. Tengo una escopeta que la escopeta por lo único que sirve... Es para esta parte. No, no, no. No, no, no. Baila el ballet, lo veo con la... El revólver este es una hermosura. El revólver este es una hermosura. El carretendó, pero como si nada. ¡Shit, no! Te acabé de mandar la caga de tu vida. Sí, boludo. Corrí, me empezaron a tapar todos los zombies y estaba el tipo bailando. Uh, ahí subió re violento el loco de la motosierra. ¿Qué? ¿Está vivo? Sí, boludo. Si recién habías sacado el casco. Vení por acá, vení por acá. Están subiendo todo por el otro lado. Hay un par nomás, los que ves. Uno, ahí pegaron toda la vuelta. Pasó que me dejó una piramita al lado. Me iba a decir que no fue la mejor estrategia que viste en tu vida. ¡Jajaja! ¡Hijo de puta! Ahí es la motosierra, salí. ¡Uuuuuh! ¡Revido! ¡Revívenme! ¡Dejá de bailar, guacho! ¡Shit, maní! Dejá de venir nunca, boludo. Si alguien te puede dar vuelta, deja una dinamita. Si tengo una dinamita, deja una dinamita. Acá deja una dinamita, vení para acá. Mate a Diego en la dinamita. Hay que matar al de la motosierra, porque no van a parar de venir nunca. No está mal de la motosierra ya. Ojo, Jair. Si, pero este tipo es una verga, tirando... Puede, fuede. Te rea de la dinamita, vos podés creer. Mariano, no van a parar nunca. Si, que no. ¿No habrá un lugar a donde escapar? Ah, a ver... No, está cerrada con un sello. Hay que matar al de la motosierra, debe estar dando vueltas en algún lado. Acá hay para recargar balas, si querés. Y dinamita y con de todo. ¿Dónde está el porro de la motosierra, boludo? Oh, acá no puedo salir. Es para saltar. Mariano, ¿dónde está el de la motosierra? No tengo idea. Están entrando todos adentro donde estás vos. Ni me dan bola, amigo, boludo. Salí afuera, porque ahí adentro no lo vamos a matar nunca, boludo. Bueno, ¿a quién le venía a pegar vos, zombies puto? No, maté a 6 con la mina. Uy, yo me apareció un cartelito y dije que acá se murió Mariano. A ver si lo encuentro. ¿Lo viste? ¿Está vos? No, yo no lo vi el tipo. Ah, ¿qué mierda hay que hacer entonces? Oh, shit, oh, shit. No, podemos morir ahora. No es tal tipo de complicado. No, yo si me muero es cuando pongo una dinamita o algo. El tipo, demoran media hora, boludo, por cierto. Los trámites. No, Mariano, esto no se va a terminar nunca. No, no, hay algo que hay que hacer. No puedo estar errando tantos tiros así. 15 tiros y maté a un tipo. Sí, yo tengo más del doble de punto que vos. Sí, boludo, estoy errando. Me desespero. Igual vos tenés un montón de puntos por culpa de esa dinamita. Pedorra. Munición baja. No sé, posta, no sé qué hay que hacer porque está con sello a la puerta. El sello, miren, encima está la muñeca. El sello no va a desaparecer hasta que matemos a un tipo importante. Tienes un montón de puntos por culpa de la puerta. Pero, no sé si se ha cambiado a la puerta. Tienes un montón de puntos por culpa de la puerta. No, no sé si hay aquí que sale. De ahí, pero... Uy. Acá está la muñeca de mierda. Sí. Yo vi un símbolo en el centro de una parte, pero me tuve que tirar porque estaba lleno de títulos. Bala, hay de todo acá. Mira, yo me lo llevo todo afuera, vos fijate si encontrás dentro de la casa algo. Acá adentro hay un montón de gente. Se hace algo, se puede. Ok. Ok. ¿Qué pasa? Ok. Oh, mira lo que es esta habitación. ¿Vos entraste a este lugar? No, seguramente no porque salió un tipo de una caja y me empezó a disparar. Claro, acá donde estaba el símbolo es donde yo te digo. Hay dos habitaciones con el símbolo. Che, no tengo ni idea. Igual vos crees que sigue viniendo? Sí. Sí, sí, porque siguen saliendo de las paredes y qué sé yo. A ver, me parece el puto sentido. A ver. Ah, esta es la habitación que dijiste ahí. No, no hay nada. No, hay un tipo tirado ahí nomás y qué sé yo. Acá, a ver. Acá tampoco. No, no podemos subir al... Podemos hacer una poronga acá. No, no tengo ni idea. Qué mierda hay que hacer. No, no hay nada. Pero si sobrevive el asedio. Yo no me acuerdo de haber leído nada. Para mí, ¿vos sabés que se bugueó lo del tipo de la motosierra? Porque yo no vi que se haya muerto. ¿Crees que muramos? Espera, no, vamos a ver un poco más Voy a quedar una mierda por hacer acá Acá, somos unos cientos de mierda, ¿no? Bueno, por acá se avanza, pero está la puerta cerrada Está roja, sí, yo lo vi No, por sí, yo lo vi Hmm Ay, sí, no se me ocurre qué hacer Le doy a reiniciar el último punto de control Pará, pará, porque yo ya no veo más tantos tipos ¿Vos ves mucha gente? No Pero si realmente había que notar a toda esta cantidad Se lo pongo con la mano Yo peleé escopeta y me empecé a matar todo ¿Qué te digo? El revólver es la mejor arma de todo Combo 10 Sí, pero igual vos sabés que siguen saliendo El piso, todo el lado Genial, yo sigo subiendo el combo No sé, yo tengo combo 14 15 Ah, pero no hay más tantos, boludo Boludo, estamos controlando No, ahí está, mirá ¿Qué hijo de puta? Boludo, hace 3 horas que estamos matando Combo 16 Y me lo deja puesto constantemente, mirá Ahí ya está Hitler Mirá, ya tienes la casita de Hitler, papá ¿Será el final boss? El final stage ¿Será? ¿Tan corto o así? ¿Este no es el tercer nivel recién? ¿La tercer parte de la trilogía? No, eran como 5 No, no, digo el tercer stage sería Claro Si te digo te miento Te fuiste a la puta Mi combo más grande hasta en el combo me ganaste Mejor disparo, ganamos los dos ¿Qué será mejor disparo? ¿En dónde? Mirá, 5 lingotes 4, 0 de 4 botellas Ahí me dice 0 de 5 todo Y 0 de 4 botellas Yo junté un lingote No es ese 5 al 5 Te los marca vos Si hay uno que los junté yo Hijo de puta No lo olvido ni mierda Dale, maldito, que tenés 10 segundos Para decir qué vas a hacer con tu vida Continúa